Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde Aragami Bueno, he jugado un poquito como podéis ver aquí, aparece hasta el capítulo segundo, la llamada de las sombras Es una suerte de Assassin's Creed, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, o sea, es todo rollo asesino silencioso, ¿vale? Como veis, evidentemente pues tiene toda una pinta en Ninjaka que no puede con ella Pero digamos que está todo como muy relacionado con algo que ha pasado Que todavía no, evidentemente no he sido capaz de descifrar Se supone que han hecho como una especie de ritual y a ti te resucitan, que eres un... o te invocan Es que no sé si es una resurrección o un tal, ya sabéis cómo es esto Vamos a entrar en un modo jugador La dificultad la voy a dejar en medio Y estos son los tres sellos que hay en este nivel, ¿vale? Esto va por niveles, básicamente, y dentro del tema de los niveles pues nos vamos a encontrar con algunas cosas interesantes Eh... el tema de los sellos no sé si puedo de alguna forma activarlo Capítulo 1 Vale, quiero jugar este Vamos a verlo Vamos para adentro Voy a quitar el ratón de en medio Que está como en medio de la pantalla Matar guardias hace ruido Ten en cuenta tus alrededores alertará a toda la zona Vale, si un guardia encuentra un compañero muerto alertará a toda la zona Perfecto, he leído dos frases en una Eh... bueno, básicamente Eh... a nivel de controles y todos están muy chulos Aragami ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Parece que es japonés, pero no lo es Aragami ¿Quién me llama? Sone Ven a mí Sigue mi voz Placa, placa Placa, placa Y de pronto Un ritual Y el Kyuubi Porque eso es un zorro de nueve colas Vale, no sé si lo habéis visto bien, pero Soy Naruto Básicamente ¿Nani? Y de pronto estamos ahí ya otra vez ¿Nani? Acércate Vale, tenemos que acercarnos hacia la luz esta El primer capítulo es un poco el tutorial Eh... pero ya vais a ver que hasta incluso el nivel normal Tiene sus cositas, ¿vale? Te explican un poco cómo te tienes que mover Y me encanta lo que es la estética del juego Esa estética de videojuego Eh... de videojuego de cómic Eh... rollo... Como cuando hicieron el Comic Zone y todos esos ¡Yamiko! Ha funcionado El ritual ha funcionado Un Aragami de verdad Lo he conseguido ¿Nani? Me llamo Yamiko Soy yo quien te he invocado ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? ¿Nani? Así que es cierto que los Aragami nacen con la mente en blanco Aragami Soy una persona de pocas palabras Perdona, ¿voy demasiado rápido? Eres un Aragami Un espíritu vengativo Convocado mediante un antiguo ritual No estaba segura de si funcionaría ¿Vengativo? Si yo soy buena persona No mato gente Si, un clan llamado Kaiju Ellos mataron a mi gente Nos arrebataron nuestra tierra Perdimos la tierra Y lo arrasamos todo ¿Kaiju? Soy una persona muy... No sé si ha vuelto del otro mundo Pero desde luego Inteligente no eres Soy uno de los pocos que sobrevivieron al ataque Me encerraron lejos de aquí En el templo de la ciudad Esto que ves es solo una proyección de mí No sé por cuánto tiempo me mantendrán encerrada O si me dejarán vivir Eres mi única esperanza Aragami Ahora se agacha Y mete un disco en R de dos dedos Eh... Venga, vamos a darle para acá De acuerdo ¿Qué se supone que debo hacer? De pronto ya sé hablar ¿Vale? Para empezar No llegarás muy lejos sin un arma Sígueme Venga, vamos a ver Vamos a seguir a esa pequeña luciérnaga Porque resulta que somos Peter Pan Y seguimos a... A campanilla Vale Salto sombrío Lo primero que vamos a aprender Apunta a cualquier otra sombra del entorno Y pulsa RB para teleportarte a ella La runa de tu capa muestra en tu esencia actual Si no te queda suficiente No podrás realizar el salto sombrío Esto es una cosa que es maravillosa Mirad ¿Veis que se consume la capa? ¿Vale? Mientras que estoy en las sombras Esta capa se recupera Pero luego después en cambio Cuando me pongo en la luz Se pierde todo El salto sombrío es básicamente esto Es como una especie de teleport ¿Puedes usar esencia de sombra? No sabía que los Aragami pudieran hacerlo Mmm Qué bonito En este caso ten cuidado con la luz Trenará tu energía Intenta permanecer en las sombras En ellas podrás recuperarla Perder la energía esta No implica Eh... Perder la vida completa Mira como corre el bicho Corre como los buenos ninjas Necesitas esencia de sombra Para usar tus habilidades Las fuentes de luz intensas La drenarán Mientras que permanecer en las sombras La recargará Si os fijáis Han utilizado una iconografía Bastante Eh... Eh... Unos pictogramas Para poder entenderlo bien Cuando... Cuando estamos en la luz La capa se recoge Y cuando estamos en la sombra La capa sale ¿Vale? Y bueno Pues de esa forma Podemos entender Cómo funciona nuestra querida capa Y a partir de aquí Crucemos Please Cruza allí ¿O dónde crees que cruce? Quiero cruzar Ahí estamos Vale Correr con el L1 Sin problemas Llegamos hasta aquí Y ahora dice Apuntar Creo que tú podré Podrán ayudarnos aquí Por supuesto Ya está Genial ¿Y qué tal aquí? Pues ya hay un poco peor Perfecto Ven aquí Hay algo para ti Vamos adentro Nani Míralo Es la habilidad del... De este ¿Cómo se llamaba, tío? De Orichimaru Son las... Son las colas estas de serpientes La habilidad esa que le salía de la manga ¿Os acordáis? No me acuerdo cómo era Pero bueno El caso es que aquí hay una katana Music by two feeders ¿Vale? Nos van metiendo por ahí Mensajes subliminales Para que lo sepamos Y esta es la espaduca Esta es la espada Que tenemos que llevar Y os digo que es una suerte De Assassin's Creed Porque el objetivo Al final del juego Es matar gente En sigilo En modo sigilo Aunque por lo que he visto Puedes intentar pasar la zona Sin matar a nadie ¿Vale? También te dan... Te dan logros con ello No obstante Ya veis que estoy apretando teclas Y esto no hace una mierda O sea Hasta que no está cerca de uno No puedes matarlo Bien Eso servirá Perfecto Vamos rápido Vamos para acá ¡Salta! Vale Y aquí vamos a matar a nuestra primera persona Cuidado Es uno de ellos No te muevas Kaiho Ejército de luz Kai es dios En... En japonés No te ve Pero estás ahí Soy un ninja Vale Asesinato sigiloso Tenemos que ir agachadicos Llegar cerca Y de pronto decir ¡Ay! Que te mato Y ya está ¿Vale? Esta es la forma Hay que decir la fórmula mágica ¿Vale? Porque si no el arma no funciona bien Hay que decir esa frase La cantidad de luz cerca de ti Afecta como te ven los enemigos Permanece en las sombras Y agáchate para ser menos visible Las fuentes de luz intensa Pueden depelar tu posición muy rápidamente ¿Vale? Si estamos a... Como a media luz Únicamente se van a asustar Pero no... Vale Vamos a ir a por este señor de aquí Y ahora vamos a utilizar Nuestra... Nuestra frase mágica Pero la vamos a utilizar Como un poquito más silenciosa ¿Vale? ¡Ay! Que te mato Y ya está Porque hay otro hombre ahí al lado Y entonces no queremos que nos oiga Y... Madre mía Que silenciosos somos Nos quitan puntos si ven los muertos ¿Vale? O sea que... En la medida de lo posible Hay que intentar evitar que... Que vean nada A ver si se va Y en cuanto se vaya Ahí vamos Perfecto Tienes una araña en el bolsillo Espera Que te la quito Ya está Vale Y ahora podemos saltar allá adentro ¿Verdad? Uf Espérate Me equivocaba de botón Pero bueno Ha servido Ha hecho su función igualmente Vale En principio pues es esto De seguir un poquito lo que es la guía Asesinato Silence Espérate Que vamos a saltar desde las alturas Ahí hay un tío ¿Vale? Tenía otra araña La tenía en el hombro ¿Vale? Por eso se la he quitado Ahora ya no le va a picar Vale Me imagino Espérate Aquí hay gente Hay gentes Vale Me imagino Me imagino Me imagino Que esto Ahora que te da por aquí No sé por qué No sé por qué No sé por qué Creo que Por aquí tiene que haber más gente Seguro Anda Mira que bien Anda Mira que bien Espérate Vamos a ver si le hacemos un hijo Quieto 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 Araña Ya está Vamos para adelante Tiene buena pinta esto Cada vez que aparece el simbolito ese Es porque está guardando la partida ¿Vale? Porque el juego está diseñado muy para play Subamos pues Con lo lejos que está la ciudad ¿Por qué pedirnos guardar este maldito sitio? ¿Acaso sabes por qué estamos aquí? Pues no Pero me lo vas a decir ¿Verdad? Por la muerte del capitán Yuki El asesinato del capitán Yuki Eso fue lo que empezó todo este lío Vamos ya sabes lo que pasó Venga Me lo vas a contar ¿Verdad? Oh Mi cabeza Como pesan Fue emboscado en el bosque ¿Recuerdas? Un asesino enemigo lo mató Pudo haber pasado aquí Podría pasar ahora mismo Justo donde estás Que va a pasar de hecho Que lo sepas Porque Hay un ninja entre vosotros Debemos permanecer atentos Ahora más que nunca Me da miedo que sea mi hombre ahí arriba Que me vea Cierto Ese hombre de allí me está viendo Vámonos rápido ¿De qué hablan? No lo sé Vale Aquí arriba hay alguien ¿No hay un asesinato con salto O algo por el estilo? Saltar ahí arriba De pronto hay partidos La cabeza No sé si por aquí va a haber alguien Pero no Lo estoy jugando con mando Porque me resulta Más Más agradable ¿Vale? No es otra cosa ¡Uuuh! Que me van a ver Primo Vale Vamos a hacernos ahí Ahora el teleport Este aquí Y ahora vamos a por este señor Andamos bastante espacito En general Ya está Hasta luego Perfecto Creo que con esto Termino la parte Arriba Vamos a ver Que gente queda por aquí abajo Nos quedan Tres Al menos Que se vean Este yo creo que va a ser El último que voy a matar Ahí tenemos a otro Creo que vamos a ir a limpiar La parte de Por la derecha ¿Sabéis? Que no creo que fuera necesario Tener que limpiar Absolutamente todo Pero lo vamos a Lo vamos a intentar Vamos a intentarlo A ver Si podemos saltar ahí ¿Puedo o no puedo? Se supone que En zonas Excesivamente iluminadas No puedo saltar ¿Vale? A ver Ahí No No puedo Bueno Vamos Para otro lado Ahí está ¡Ay! Que te cojo Vale Nos queda aquel de allí El de en medio Y otro arriba Vale Vamos a ver si podemos Hacer a este de aquí Vale Este de aquí va a caer Perfecto Me queda aquel de allí Creo que me han visto ¡Corre! Vale Me han bajado puntos Porque han encontrado Un cadáver Pero no pasa nada Porque ese señor Ha muerto Ya O sea Está literalmente muerto Porque ahora En cuanto se le relajen Un poquito las tetas Vamos a ir a por él Desde aquí ¿Veis? Sabe que estoy aquí ¿Verdad? No No lo sabe No lo sabe No lo sabe No puede verme Porque estoy ocultor Entre las sombras Súbete ahí arriba Perfecto Y amigo Estás Donete Vale Perfecto Hemos perdido 150 puntos Porque ha visto Cuerpos Pero no pasa nada Lo hemos hecho Bastante bien La zona de esta Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 24 horas Vale Jugador descubierto 75 puntos menos Cada vez encontrado Menos 150 Bonus Sin reaparecer Más 120 Eso creo que Quiere decir Que no he muerto Ni una sola vez Y hemos eliminado Todos los enemigos Con que me han dado 120 puntos Si os fijáis Hay otro sello Que dice ningún enemigo Eliminado Vale O sea Esto mismo se puede hacer Intentando hacerlo con sigilo Y que no te pillen Y ya está Y el jamás detectado ese Que se podría hacer Fácil Por lo que he visto Vale Se podría hacer bastante fácil Cuidado con los ruidos Que haces Agáchate para moverte En completo silencio Mantén pulsado El botón de creación de sombra Para crear una senda De sombras Vale Una vez alertado Los guardias se volverán Más observadores Incluso tras buscarte Vale Pues habrá que tener cuidado Y esto sería El capítulo 2 Aquí es donde he dejado El juego Prácticamente Así que vamos a ver Qué tal se nota Del otro es un tuto Vale El tuto no tiene No tiene mucha historia Aquí es donde me explican Lo de que pueden hacer Los teleport Esos Es el Kyuubi El sorrete De nueve colas De nine tiles Oh Oh Nani Está aquí preguntándose Otra vez Ya Miko He visto algo Una visión Yo también lo he visto El ritual debe haber creado Algún tipo de conexión Entre nosotros Tuve otra cuando desperté Antes de conocerte ¿Qué significa? Quién sabe No hay muchos escritos Que hablen del ritual Que usé para invocarte Espero que lo averigüemos pronto Nani Sigamos adelante No debemos permitir Que el amanecer te fulmine What? De acuerdo ¿Qué? Espera Oh no te lo dije Tu cuerpo está hecho de sombras Si un rayo de sol te toca ¿Cuándo pensabas decírmelo? Jeje Lo siento Que graciosa eres Que bien me caes Vale Ahora es cuando tenemos que hacer Esto Perfecto Si te quedas sin esencia de sombras Puedes quedarte las sombras Unos segundos ¿Vale? Aquí es cuando te explican Lo del tema este De que lo recargues Básicamente De hecho te hacen perder todo Para Para que Lo recargues Y lo vuelvas a utilizar Vamos a crear una sombra Ahí arriba No sé exactamente Donde hay que crearla La parte en la que fallo Pero bueno Vamos a utilizar el barrilete Y ya está Perfecto Capítulo 2 La llamada sombras ¿Ves ese templo? Allí es donde nos dirigimos Tenemos que ir allí A esa pagoda Infíltrate en la pagoda Vale Pero para eso Necesitaríamos saber Exactamente A donde Por donde hay que entrar Etcétera Etcétera No me puedo teletransportar A cualquier sitio O sea Hay determinadas zonas A las que sí que puedo Zonas a las que no puedo Directamente Si tienen demasiada luz No me deja Vamos a venir por aquí No me gusta este sitio Nada El pavo este va a venir Para acá Y me va a pillar Pero con el carrito Los helados ¿Sabéis? Ahí Acóndate un poco Vale Creo que de momento Nadie duda Nadie duda De la veracidad De mis actos ¿Puedo teletransportar allí? Tío Espérate que pierdo todo Tío Cuando me pongo En ese tipo de sitios Uh Mira donde ha salido uno Vale Me quiero imaginar Que todo esto Habrá que hacerlo A base de De ir saltando No creo Que matar a todo el mundo Sea Sea ni medianamente aconsejable ¿Vas a venir justo hasta aquí? Madre mía Este hombre Es el hombre que más He desprezado En la historia De la De los ninjas Vale Ahora vamos a venir nosotros ¿Para qué? Vamos a saltar allí Si podemos Vale Ya está Perfecto Saltemos ahí Perfecto Voy a ir saltando Entre las sombras ¿Vale? Lo bueno Más o menos Si vamos buscando Los sitios Donde hay sombrica Voy pegando saltos A ver Este de aquí Que no se me alerte Porque por aquí Se veía uno ¿Verdad? Si Ahí está De hecho Uff Mala zona amigo Pero vamos a intentarlo Vamos a venirnos para acá Y venimos ahora Hacia este lado Más o menos Salta allí Vale Y ahora ahí No Lo suyo sería saltar arriba Directamente creo yo Vamos a saltar aquí Y ahora aquí arriba Vale Ya está No Salta ¿Por qué no salto? Mierda Ya está Me han visto No Vale Me matan de un golpe ¿Vale? Es algo que se me había olvidado Deciros Pero bueno Que acabáis de comprobar Vale Bueno Me lo he jugado bastante Pero hemos avanzado También un huevaco Lo cual Me gusta Así que más o menos Si vamos saltando Y nos vamos manteniendo Las sombras No debería de ir Excesivamente mal esto Venga Ahora tiene que venir para acá Pero vamos Casi hemos llegado Hasta la parte final Lo que pasa Que he ido un poco Por el centro A lo mejor Tengo que ir un poco más Hacia el lateral Más que tan en el centro Venga coño Tele transportate ahí Ahí Eso es De aquí a aquí Y recarga Gasta bastante Por cierto El tema de este Lo de los saltitos Así que Poca broma No Madre mía Que cerquita Que cerquita Ha estado esto Vale Creo que podemos Venir por aquí Por aquí Nani No ha visto nada No ha visto nada amigo No tío Quería saltar ahí Voy a utilizarlo con el ratón Vale A ver si con el ratón Puedo apuntar mejor Porque lo estoy haciendo con A ver Es con el segundo botón Segundo botón Primer botón ¿Verdad? Vale Si Es con el segundo botón Directamente O sea Yo con el segundo botón Puedo ir Lanzándolo Simplemente Vale A ver si así Me aclaro un poco más Voy a quitarme De hecho De aquí El El mando Porque el mando vibra ¿Vale? Me pone un poco Nervous Vamos a hacer Dos saltos De estos buenos The first one The second one Y nos venimos para acá Vale Con el control Me agacho Perfecto Con el shift Es con el que hago La otra historia Vale Podemos venir por aquí Podemos venir por aquí Vamos a intentar Irnos viniendo ya Hacia uno de los laterales En lugar de ir tan por el centro Vale Ya hemos pasado estos Vamos a intentar Venir ahora Por este ladito Vale Y ahora para acá Vale 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 No era tan complicado Quiero subir a ella arriba Lo sabe ¿Verdad? ¿Cómo coño suba ahí arriba? Tío Vale Perfecto Encuentra al animal Vale Vamos a intentar saltar Por las partes de arriba Guarda el talismán Guarda el pájaro Guarda esta puerta Y así todo el tiempo ¿Cuándo veremos algo de acción? No quiero ver acción Estando yo de cerca Vale Es por ahí Vale Con el clic izquierdo Puedo crear la sombra Con el clic derecho Puedo hacer el salto Vale Aquí me puedo Vale Perfecto Perfecto No tengo sombra suficiente Vale Libéralo y sigamos adelante Venga, vamos a ver Vale Estupendo Hemos llegado hasta el pajarraco este What? Un cuervo El cuervo se ha escapado No me digas más El cuervo ahora me va a servir Oh, que oportuno Intentaré detenerlo Vale Eh ¿Y yo qué tengo que hacer? Irme de aquí, ¿no? Me imagino Vale A ver Que no haya nadie por aquí Vale Vamos a intentar subirnos Allá arriba ya Perfecto Uy No No tan perfecto Vale Tengo sombra de sobra ¿Por qué me he caído, tío? Debería haberme caído, ¿verdad? Ay Eso es Vale Simplemente A base de un toquecito Podemos ir haciéndolo Imagino que tengo que volver a salir de aquí No he mirado exactamente ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque no me aparece por ningún lado marcado ¿Puedo subirme ahí? No, ¿verdad? No aparece ¿Y qué hago? ¿Salgo de aquí entonces o qué? No lo tengo yo muy claro Bueno, vamos a bajar Yo qué sé No sé hacia dónde tengo que ir Porque no voy a por ningún lado Mapita ¿Sabéis? Pero bueno Mientras que pueda ir haciendo estos saltos Ni tan mal Creo que me estoy equivocando Con lo de la dirección No sé por qué, tío Pero Da igual Vamos a irnos Venga, esta ya se va de ahí Madre mía Me han visto pero del tirón Parece ser No estoy muy seguro De hacia dónde tengo que ir Porque como veis No me aparece No me aparece ningún punto En el mapa Hacia dónde haya que ir No sé si reiniciar Desde el último punto de control O algo Porque yo creo que me he ido muy lejos No tenía que irme tan lejos Y tener que volver ahora hasta allí Me da un poco de Objetivos O algo Hay unos objetivos Reiniciar Punto de control A ver A 36 metros Tengo que ir 36 metros No es muy largo, tío 36 metros Vaya cagada Vaya cagada No ha sido nada Ah, míralo ¿Ves? Es por ahí arriba, tío Sabía yo que me había ido muy largo Siga al cuervo Ok Vale, 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 vale Esto ya me gusta más Vale, esto es un poco Para hacer parkour ¿No? Parece ser Vale Se caen las estructuras Me parece perfecto Porque de aquí a ahí No puedo saltar muy rápido Dios santo Se ha vuelto loco el mando No he podido saltar, eh No sé si os habéis dado cuenta Pero no me he dejado saltar Venía como que había que hacer El salto con el primer botón O algo así Y no me entra muy bien Del por qué La verdad A ver No puedo crear ahí un Vale, vale Ya está Porque había que crear Una estructura de sombras De esas Vale, y esta hora Pues habrá que subir ahí arriba ¿Verdad? ¿No puedo subir? Casi Vale, pues entonces Tenemos que hacer la estructura Esta Más arriba, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo subo yo ahí? Ah, bueno Ya está Ha sido Es un poco random, eh El salto ese Para que nos vamos a engañar A ver Ahí, perfecto De aquí a ahí Salta la sombrica Ahí, perfecto Lo encontré Estaba asustado Hola, cuervo Madre mía Imágenes de peleas Con gente poderosa De la luz Estos son imágenes De cuando Acabaron con la Con la gente esta Y el cuervo Era un observador O algo así Oh, oh Nani Me gusta bastante Anda, mira El cuervo es mi amigo El cuervo es un poco ortopédico Volando O sea Si veis un cuervo Que vuela así En general cualquier pájaro O sea, lo veis que vuela así Huid de él, ¿vale? Es posible que no sea un pájaro Sea un dron Y sea de los Estados Unidos Y se los estén controlando Estas pisiones ¿Qué significan? Nani No lo sé He sentido como si estuviera allí Creo que estaba usado ¿Era esencia de luz? Tú ya usas esencia de sombra No puedes ser tan bien adecto de luz Además han nacido esta noche ¿Recuerdas? Pero si no eran recuerdos Lo que he visto ¿Qué era? ¿De quiénes son esas visiones? Lo siento No lo sé Quizá podamos averiguarlo De caminar a la ciudad Bueno ¿Y cómo podrá ayudarnos el cuervo? Le he estado echando un ojo A la sociedad de Kaijo Debería poder dirigirnos Hacia los talismanes Talismanes El sello mágico Que Kaijo usó Para aprisionarte Recibe su Aprisionarme Recibe su poder De seis talismanes Los necesitamos todos Para romperlo Oh Watano ¿Así que debemos encontrarlos Todos antes de rescatarte? Sí Y gracias a este cuervo No nos llevará toda la noche A hacerlo Espero Vaya Qué bien ¿Y ahora qué? Ya, Nico ¿Por qué tenían un cuervo encerrado? Le he vuelto a preguntar Tal vez no creía que caigan las manos equivocadas Como las nuestras Oh Qué grande Ahora puedo lanzar al ¿Por qué simplemente nos mataron? Quién sabe Pero es una suerte que no lo hicieran Ah Vale Me marca mi objetivo Cosa que antes no tenía No tenía opción A ver hacia dónde tenía que ir Vale, ok Pero esto ya tiene pinta De ser otro capítulo ¿No? Algo así Vale Saltemos allí Dani No puedo saltar ahí Aquí puedo saltar aquí Aquí puedo saltar aquí No puedo saltar ahí arriba ¿Verdad? Estaría bastante bien Poder saltar ahí arriba No es por nada A ver Sí Podría hacer aquí un asesinato silencioso ¿Quiere hacer un asesinato silencioso? Pues puede ¿Por qué no? Que me lo impide Son más puntos, ¿no? A fin de cuentas Estos dos señores Es que están uno Enfrente del otro Y no me Uy Las texturas Uf Madre mía Qué forma De cargar texturas Más rara Vale Madre mía Me lo he cargado en toda la Uh Madre mía Si no lo ves ¿Por qué no quieres? O sea No es por nada Pero se le acaba de caer Un muerto justo detrás de él No sé si se Será consciente de Venga Vamos a ir a A por este hombre Nani Sigiloso Dice Madre mía He ido corriendo detrás de él Como Como un puto loco Bueno Hemos acabado con toda la gente Que había aquí abajo Lo cual es bien No ha habido alertas Lo cual es bien No han encontrado cadáveres Lo cual es bien Y lo único que Creo que verme Me han visto De alguna manera No estoy seguro No tengo toda la certeza Al respecto Porque como soy un rey De la esquiva Y el sigilo Pues dudo mucho que Que a ver Uy Vale Si le doy a correr Vamos a hacernos un tele por ahí Justo detrás de él ¿Vale? Uy va chaval Pero detrás de él Amigo No al lado Me cago en la hostia Ay ¿Por qué tenía El cuervo encerrado? Con lo bien que hemos hecho Todo esto Mostrar el objetivo Llegar allá arriba Vale ¿Me podré teletransportar Justo a su sombra tío? Una duda que yo tengo A ver Vamos a hacer lo mismo de antes Vamos a ir Gastando por aquí Teleports Y ahora saltamos encima De este buen señor Hasta luego Es que me equivoco De tecla antes No sé si os habéis dado cuenta Porque ha sido todo Como Muy sutil ¿Vale? A lo mejor no No lo habéis pillado Vamos a saltar para acá El problema es que Se de ahí arriba No me va a dar tiempo A ir a por él Creo yo A no ser que intentemos Hacer la de la ratilla Y venirnos por aquí Venga ya tío Es muy rápido eso ¿Por qué? Yo le he dado ya Al espacio Bueno Mi táctica No ha sido Demasiado efectiva Lo reconozco Pero está bien Ha sido un buen intento Venga vamos a hacer esto Relativamente rápido Venga salta aquí Salta allí Salta aquí Y lo esperamos Logra desbloqueado Saltador Que bien Me han dado un logrete Venga Nani Araña Ya está Ahora vamos a ir a por este No Vamos primero a por el de arriba Y luego después ya vamos a por este Saltemos aquí Vamos ahora que está subiendo Que da tiempo de sobra O debería de dar tiempo de sobra Nos hacemos con él Ahora pegamos el brinco Saltamos a por este Este está preguntándose Que ha pasado por aquí arriba Aquí no ha pasado nada Uy Creo que ahora sí que me han visto Han llegado por mí Pero no me encuentran Porque soy un mago Ya ha bajado el otro Que había arriba del todo Lo cual es bien ¿Te imaginas? Ahora hacemos aquí un teleport Me parece muy falso eso Me parece muy falso Porque yo le he dado al botón Y ese hombre debería de morir No debería de coger Y devolverme un golpe Me ha parecido falso He de reconocerlo No me ha parecido excesivamente logrado En ese aspecto el juego A ver Saltemos ¿Quieres saltar, primo? Ahí Ahí Antes de que se vaya Ahí Creo, por tanto, que deberíamos deshacernos primero De este señor de aquí Porque este de aquí Es capaz de dar la alarma No entiendo tampoco Como ha dado la alarma antes Para que no me vamos a engañar Vale No puedo hacerme un teleport Ahí Me quito de su vista De momento este señor No sospecha Pues no sospecha Todo lo que debería de sospechar Mierda Ahora sí Ahora sí sospecha Con razón De hecho Va a venir hasta aquí En serio Creo que mientras que van con la espada en alto No hagáis mucho caso Pero creo que Que en esos momentos No se les puede atacar Se va a encontrar otro cadáver, ¿verdad? Vale Se han apenado Han bajado sus espadas Pero todavía están Un poquito en alerta ¿Vale? Pero se han apenado Porque sus sentidos Les han causado Una mala pasada El otro se ha muerto Pero Al margen Y ahora vamos a ir A por este Creo que su colega Viene justo por detrás Efectivamente Hemos hecho bien En no saltar En ese momento ¿Nani? ¿Otro cadáver? Y ya está Pues hala Apañado Creo que acabamos de matar A todo lo que podía haber por aquí Voy mirando un poquito hacia arriba Por si acaso Pero vamos Creo que Creo que está todo limpio No me van a dar Un exceso de puntuación ¿Vale? Lo sé Pero Pero oye Hemos hecho un trabajo Bastante positivo En la limpieza Étnica De esta gente Hemos participado Activamente En la eliminación Del clan Caijo Este Porque vamos Madre mía Que regreso de sangre Deja por ahí abajo Pero hemos llegado Que es lo importante Hola No esperaba Que hubiera gente aquí La verdad Ha sido Un pequeño fallo De cálculo Que perdida de tiempo Desde luego Hala A pasar Quien no vive No sufre Venga Vamos para acá Solamente queda este hombre ¿No? Pues hala Por favor Procede Y ya está Y estamos ahora Mira He encontrado un camino A través de la montaña Vaya Vaya camino Bueno has encontrado Amiga Vale ¿Por qué no puedo Hacer el tele por ahí? ¿Me quieres dejar Que salte ahí? Por favor Hola Vale ya está Punto de guardado Bastante largo Este capítulo Tío En comparación Con el capítulo 1 Me imagino que aquí Acabará esto O no O me he matado Me he matado Vale Había que saltar Vale No pasa nada Estamos aprendiendo Vale De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a ahí ¿Te importaría saltar? Amigo Uf Madre mía En el último puto segundo No me quedaba Un poder de capa Me está gustando mucho el juego He de decirlo Vale Ya está tío Por fin Vamos a terminar el capítulo Rango C ¿Habrá sido el viento? Han dado un logro Jamás detectado La llamada de las sombras Otro logro ¿Qué me dices? Hostil eliminado por 7 Hostil no interrumpido Más 1300 Hostil distraído por 2 Jugador visto por 2 Menos 100 Jugador descubierto por 0 No me han descubierto nunca tío Soy muy bueno Cadáver encontrado por 3 Vale Bueno Está bien Y hay coleccionables tío No estoy viendo nada de todo eso Pero bueno No pasa nada Hasta bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao